Bien, bien, muy contento. Siempre he dicho que México es un país del cual estoy muy agradecido, primero porque me abrió las puertas para poder venir a jugar fútbol, para poder venir a trabajar. Qué decir, he conocido lindos amigos, lindas personas de la institución. La gente me ha tratado siempre muy, muy, muy bien. Y Navia, mi Prometida, es mexicana también, entonces venir acá me dio la posibilidad de conocerla a ella, entonces es algo muy lindo, de lo cual voy a estar agradecido toda la vida, pase lo que pase más adelante, sea aquí donde vivo o sea en otro lado, va a ser un país que voy a llevar siempre en mi corazón y que voy a estar muy agradecido con la vida de poder haber estado acá. Me gusta la vida, la vida en México me gusta mucho, su gente, es todo, su gente, su comida rica, los aficionados son muy apasionados, te tratan con mucho cariño, la verdad es un todo como país, ha sido un lugar donde yo he sido muy, muy feliz. Enchiladas, los huaraches no los he probado, los sopes, sí, los sopes me gustan, no, deshebrada me gustan, sí. Muy bien. Pozole. Pozole. México en la piel. Mariachi. Salsa roja. Imposible el que no pica. Del que pica, obviamente. Tequila. Vicente Fernández. Wanda. 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 Sí. Felices fiestas a todos mis queridos amigos mexicanos y viva México.